Voy a llorar No puedo ver que te marchas Vete ya Y dime una hasta mañana Sabes amor Esto si me está matando Yo me sentí Muy feliz junto a tu lado Dime que Tú también lo estás sintiendo Y déjame Aunque sé que no lo quiero Te voy a llorar Porque no puedo evitarlo Te voy a llorar Te lo juro por mis años Recuerdas que yo Te entregué mi vida entera Y hoy que te vas Contigo lo llevas